Dice, vámonos mi comparón Yo no entiendo qué pasó Por qué dejaste de ser mía Si tu amor y mi calor Te entregaban noche y día Yo no sé qué hemos fallado Tal vez fue que nos perdimos Si tantas veces prometemos Que siempre estaríamos unidos Y ahora mis tardes son vacías Y mis noches ya son frías Ya mis risas son piquidas Ni motivo ni alegría Que mejor en esos días Como esos que tú me hacías Mi vida Y tú no sabes lo que siento Aquí en mi pecho por el hecho De solo haberte perdido Y que no estés en mi camino La tristeza y la angustia Que yo siento porque ya no estés conmigo Pero descuida mi amor Que encontrarás a alguien mejor Alguien mejor que yo Eso es Mis tardes son vacías Y mis noches ya son frías Ya mis risas son piquidas Ni motivo ni alegría Que mejor en estos días Que mejor en estos días Como esos que tú me hacías Mi vida Y tú no sabes lo que siento Aquí en mi pecho por el hecho De solo haberte perdido Y que esté en mi camino Y con la tristeza y la angustia Que yo siento porque ya no estés conmigo Pero descuida mi amor Que encontrarás a alguien mejor Alguien mejor que yo Sale, continuamos con más música De estas grabaciones en vivo Y puro nuevo imperio de Chihuahua ¡Verdad!